El Hotel Mediodía está situado en el centro del Arenal, a 100 metros de la playa. Cuenta con piscina al aire libre y habitaciones con televisión vía satélite. Las habitaciones incluyen aire acondicionado y baño privado. El restaurante Buffet del Mediodía sirve desayunos y cocina internacional para la cena. También hay un bar-salón y una sala de televisión y juegos. El Hotel Mediodía está a 5 minutos a pie de las numerosas tiendas, bares y restaurantes del centro del Arenal, a menos de 100 metros del puerto deportivo y a 15 minutos en coche de palma y su aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.